Conductores de vehículos tipo racer se han convertido en un dolor de cabeza para el tránsito de la ciudad y en agresores de sitios naturales como ríos y playas. Algunos conductores, en ocasiones menores de edad, circulan a gran velocidad con la música a todo volumen, saltándose camellones y realizando maniobras de alto riesgo, pero lo peor es que algunos ingresan a lechos de ríos o a las playas donde afectan al medio ambiente y a la fauna, como las tortugas y los nidos que dejan cuando llegan a desovar. Así lo denunció el director de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, Antonio García López, quien fue más allá al mencionar que ese no es el tipo de turismo que se quiere en Puerto Vallarta, ya que hay personas prepotentes que a bordo de esos vehículos creen que pueden hacer lo que quieran, incluido circular en las playas. Es inconcebible el tema del racer, no le hallo lo divertido, no es un turismo que convenga, no es un turismo que va a beneficiar, no es carrera, no es carretera, es playa, no está hecha para este tipo de vehículos y hay quienes todavía lo promueven. Yo sí hago un llamado a estas empresas y a los restaurantes y a toda la sociedad civil de que no permitamos estas prácticas, ustedes van a ver y ya han dado cuenta, hay homicidios, se le llama ecocidios de las faunas y es terrible, y es terrible porque es lo que vendemos, es la riqueza que tenemos, no lo vamos a recuperar nunca si lo vamos a perder. La llegada de vehículos racers a este puerto suelen ocurrir varias veces al año, principalmente durante los fines de semana largos, en vacaciones de semana santa y pascua y durante septiembre, cuando se realiza el llamado vallartazo, que consiste precisamente en la llegada de una caravana que parte de Guadalajara y recorre municipios de la sierra. Sin embargo, también hay propietarios locales de esos vehículos todoterreno, quienes salen por la noche a correr a toda velocidad por la avenida principal. Usan el cauce del río Pitillal para realizar maniobras e ingresan a playas como la del Joli o la de Marina Vallarta. Destacó que aunque se colocó una barrera en el acceso a la playa Boca Negra, aún hay personas que intentan ingresar a la zona con vehículos, algo de lo que ya están enteradas las autoridades de tránsito. El tema de la cultura y la falta de cuidado de las personas que siguen intentando. Es que estamos hablando de grupos turísticos que vienen precisamente a hacer esas actividades. Hay empresas que se dedican a 3Racer y la playa se presta porque está sola, pero no saben el daño que está ocasionando. Sí se ha platicado con las autoridades. Yo creo que hace falta volvernos a sentar para darle una reforzada, pero sí está platicado y sí nos han apoyado en ese tema. No sé si se ha levantado alguna infracción o han detenido a alguien, pero de que están enterados, sí están enterados. Asimismo, Carlos Hernández, integrante de la Asociación Ecologista NACAVE, comentó que los racers pueden causar lesiones a las personas en la playa, además de que hacen zanjas y si las tortugas que llegan a desobar caen ahí, podrían morir al intentar voltearse. Es urgente, coincidieron los denunciantes, que tránsito municipal sea más riguroso para controlar las malas prácticas de los conductores de los vehículos Racer. Con imágenes de Juan Carlos Fierro e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.